La Universidad Politécnica de Valencia acoge hasta el próximo 7 de mayo la mayor exposición realizada en España sobre la historia de la imagen digital, las consolas y los videojuegos. La muestra reúne consolas históricas, cartuchos, joystick, juegos míticos y cerca de un centenar de obras audiovisuales. Todo ello para dar forma a un recorrido histórico que nos transporta desde los orígenes militares de la imagen digital hasta la actual sociedad gamificada. Aquí se pega un repaso desde el principio hasta la actualidad casi sobre este fenómeno nuevo en la historia que es la imagen digital y en el que las consolas y el videojuego tienen sorprendentemente un papel fundamental a la hora de su desarrollo tecnológico. La primera consola de la historia, la Magnavox Odyssey de 1972, es una de las joyas que se puede contemplar en esta exposición. Destacan también la Atari 2600, la Nintendo Famicom, la Commodore 64 o la Vectrex. Una consola con mucha historia. Es la única consola vectorial de la historia. Todas las demás consolas están basadas en renders, en píxeles. Aquí, sin embargo, los juegos están basados en vectores. Si le quitamos el overlay verán ustedes que es en blanco y negro y que las líneas son puras. No hay píxeles. Revolucionario. La exposición de la UPV permite también disfrutar de vídeos de un gran número de partidas auténticas de videojuegos históricos y de una proyección de juegos de máquinas arcade de 1971 a 2003. Se puede visitar de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la sala de exposiciones del edificio de rectorado de la Universitat Politècnica de València. Gracias. 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 Gracias.